Ciudadanos bolivianos varados en Equique piden al gobierno que les ayuden a retornar al país. Muchos de ellos perdieron su fuente de trabajo producto del coronavirus. Yo quiero volver y todos queremos volver a Bolivia. Lo que queremos nosotros es que nos apoye el consulado de acá de Chile, boliviano, que nos apoye para que nos pueda hacer la cuarentena. Eso es lo que pedimos nosotros. Nosotros no queremos llegar a la fuerza y no sin hacer la cuarentena. Nosotros nos vamos a someter a la cuarentena. Asimismo indicaron que muchos de sus hijos de estos compatriotas se encuentran solos en Bolivia y que se les agotaron el dinero, situación que les pone en situación vulnerable. Decidido venir aquí al consulado para quedarnos aquí en la calle, porque no podemos ni siquiera salir ni viajar a Antofagasta, no podemos acercarnos a la frontera. Tenemos todos los registros, nos han dado pasaportes sanitarios. Estamos cumpliendo con eso. Respetamos las leyes del gobierno de Chile, pero también nosotros queremos volver a Bolivia. Muchos de nuestros hijos se encuentran solos en Bolivia. Queremos volver padres, niños, solos están en Bolivia. Nosotros hemos venido a Bolivia a trabajar. Además de estar dispuestos a hacer la cuarentena en Pisiga, ellos piden que de manera inmediata se los pueda socorrer con movilidades para trasladarlos a este lugar.